La amniocentesis consiste en atravesar la bolsa fetal mediante una aguja para obtener una muestra de líquido amniótico y así detectar enfermedades genéticas o cromosómicas en el bebé. La realización de este estudio es cada vez más frecuente porque la edad de las embarazadas ha aumentado y esto supone un mayor índice de nacimientos con dichas condiciones. Antes de decidir si debes realizártela o no, en Todo Bebé queremos darte toda la información que debes tomar en cuenta. Aunque el índice de abortos producidos por esta prueba es bajo, debes tenerlo en cuenta. Corres el peligro de que la bolsa se rompa en las siguientes 48 horas, sobre todo cuando ha sido necesario realizar varias funciones por parte de tu médico. Por otra parte, si la bolsa se rompe y se empieza a perder líquido amniótico, en la mayoría de los casos con reposo absoluto se soluciona. Lo primero que debes conocer es el riesgo real de que tu pequeño venga con problemas genéticos o fallos cromosómicos. Investiga si hay algún caso en tu familia o en la de tu pareja. Si no hay antecedentes familiares y aunque superes los 40 años de edad, la probabilidad de que le suceda a tu bebé es mínima. Un 95% de estos estudios dan negativo. Si decides someterte a un estudio de amnocentesis, te recomendamos mucho que busques al especialista más experimentado. Pregunta en el centro médico en el que vayas a hacértela cuántas se realizan al año y cuál es el porcentaje de ellas que terminan en aborto. Asegúrate de que tengan los mejores aparatos porque si tienen buena calidad en las imágenes, será más fácil para el médico extraer el líquido amniótico suficiente en el primer intento. Estamos para guiarte en todos los temas de salud durante el embarazo. Te esperamos en todobebé.com con más información. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. La información está en pantalla. Queremos estar cerca de ti. Entre nosotras, todobebé.com.